Solitario con todos, de Charles Bukowski. A la carne que cubre el hueso le ponen una mente, y a veces un alma, y las mujeres avientan floreros contra las paredes, y los hombres beben demasiado, y ninguno encuentra al otro, pero se mantienen observando, arrastrándose dentro y fuera de la cama. La carne cubre el hueso, pero la carne busca algo más que carne. No hay otra salida. Todos estamos atrapados por un singular destino. Nadie encuentra al otro. La ciudad está llena de melancólicos, de basureros llenos, de manicomios llenos, de hospitales llenos, de cementerios llenos. Nada más está lleno.